Último momento Último momento Último momento Mucha atención a este informe de Último Momento Se nos da a conocer que un alto oficial de la policía ha muerto Han llegado varias unidades de patrullas hasta el lugar Pero por la situación en que ha quedado la persona todavía Los miembros de la policía no quieren dar el nombre de un alto oficial de la policía Que habría muerto en esta carretera en el norte Han llegado varios compañeros Pero hay alguna esperanza de que no se trate de su amigo De alguien dentro de la policía Pero si han llegado varios miembros de la policía hasta este sector A solidarizarse prácticamente con la persona que está muerto No quieren dar mayores detalles Si hay algunas especulaciones de quien podría tratarse Pero todavía vamos a esperar la información oficial Pablo Chavarrilla Ya se encuentra en el lugar Y nos da algunos elementos Pablo, con usted Gracias compañeros En estudio a esta hora pues traemos noticia Que se genera de Último Momento Aquí en la carretera CA13 En el kilómetro número 3 Entre la barca y Santa Rita de Lloro Siempre en el municipio de Santa Cruz de Yohoa Donde pues hace unos momentos Se ha suscitado un fatal accidente Una rastra cargada de caña Impactó con un vehículo doble cabina color gris Donde al parecer en el interior del vehículo Pues se encuentra el cuerpo ya sin vida De un oficial de la policía nacional Repito, al interior de este vehículo doble cabina Se encuentra el cuerpo sin vida De un oficial de la policía Varias patrullas se están movilizando aquí en la zona Al parecer es un policía de la dirección de la DPI Que estaba asignado en Ceiba Y iba con traslado hacia Tegucigalpa Según información preliminar Un oficial de la DPI Supuestamente un comisario Está pues ya sin vida Dentro de un vehículo doble cabina Que se dirigía hacia la capital de la república Ya pues en la escena Se encuentran agentes de la DPI Varias patrullas que se han movilizado Desde Progreso Desde la barca de la UMED 12 La UMED 13 Para verificar Si verdaderamente la información es correcta Que el cuerpo del supuesto oficial comisario Se encuentra ya sin vida Dentro del interior de este doble cabina Que impactó con una rastra cargada de caña Que supuestamente iba para el ingenio Aquí en el sector Según versiones En este lugar Pues se suscita mucho accidente Debido a que El llamado corredor turístico Está incompleto Aquí estamos cerca de un peaje Que se está construyendo El segundo peaje En el municipio de Santa Cruz de Yohoa Y donde pues no hay ningún tipo de señalización Y los vehículos no se saben Cual vía es para ir Ni para venir Porque aparte de la oscuridad No hay señalización Entonces pues esas son las versiones Según algunas personas que vieron El encontronazo fuerte Pues prácticamente el vehículo doble cabina Queda debajo de las llantas De este pesado automotor Mantendremos informados Compañeros en estudio Para verificar Si se trata de un comisario de la policía Algunas versiones Ahí se trata pues de un apellido Cruz Pérez Vamos a confirmar Esta información verdaderamente Si es el supuesto oficial Que ya se impida Aquí a mi espalda En ese doble cabina Con la cámara de Giselle Flores Y el apoyo de Giovanni Hernández Soy Pablo Chavarría Para Hable Como Habla Televisión Digital Gracias Muchas gracias Muchas gracias a Pablo Chavarría Pero Ernesto Rojas Zul y Calix Ya me confirman Que se trata del comisario Carlos Cruz Pérez Asignado a la unidad Antisecuestro de la DPI La persona que ha muerto Que ha muerto de manera accidental Repito Zul y Calix Que la tengo ya en línea Que voy con ella Ernesto Alonso Rojas Nos ha mandado la imagen La fotografía Que es la que estamos observando En este lugar Y nos confirman Que se trata De Carlos Cruz Pérez Que se trata del comisario Que se trata del comisario Tengo todo el comisario De Carlos Cruz Pérez